¿Encima una cola, Májol? ¡No! ¡Estábamos al aire! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡No maltrata! ¡Eterno! ¡No! Estaba tratando de rescatar una taza para Mavi La Cobara. ¿La taza? Eh, sí, de Coggy Ramirez. Que anda por ahí donde vuelta. Pues ya la habíamos encontrado. Así toma el té sin gusto a sopa. Claro. Es buena esta. Mavi mezcla todo. Yo lo pensé y dije, yo le voy a conseguir una taza. Ahora, a la taza de sopa-té, la dediqué a solo sopa. Sopa-té. Sopa-té. Porque con sopa no se siente el sabor a té, pero con té se siente el sabor a té. Pero ustedes tienen que mandar pata, no sopa, mi amor. Y les damos, ¿en el próximo bloque o hacemos sorteo ahora? Próximo bloque hacemos 3 y 28. Bueno, les damos tiempo, ya. Tienen que dejar los datos, nombre, apellido, tres últimas y la palabra pata. Pata, pata. Porque acá hay gente que dice pata, pero deja solamente los tres últimos. No, mi amor. Tienen que dejar... Aunque sea el nombre. Nombre y los tres últimos. Sí. Nombre, apellido y los tres últimos. Sí, porque si coincide el nombre y viene igual, está todo bien. Pata, pata. Y les digo que si antes de las 16 no llega el otro ganador que la carne. ¡Ay, no! Repartiendo, repartiendo. Por favor. Acá Leopoldo dice que cómo me hicieron divertir. Dejo por acá. No saben lo que fue el bloque con Marisa y Jorge. Ustedes no estaban acá. Yo quise cantar, no pude. Tremendo. Florencia anotándose por acá. Lucas escuchando la radio. Y Yanni también escuchando Pelix Pulso. Dice, me divierto mucho con ustedes. Vayan dejando sus datos. Nombre, apellido, tres últimas. Y también nos cuentan dónde están escuchando la radio. Sí, eso que es. Cuéntenos dónde están sintonizando. Fotos, nos gusta todo eso. Nosotros audios a través del 351-859-0858. Es nuestro WhatsApp. Chicuelo, ojitos. Porque estuve escuchando hoy que se viene el pico para la segunda semana de agosto. El pico de julio. Y acuérdense, eviten que les cobren multas que van la más baratita a cinco lucas. Pero no es por la multa, aunque te sobre la plata. Es usar el barbijo, tener cuidado, prevenir reuniones familiares solo los domingos. Y si van a comer afuera, que gracias a Dios han podido abrir los bares. Tomar todas las precauciones. De todos modos, la multa de 5.000 pesos tiene una quita del 70%. Por eso te queda más o menos en 1.500 pesos la multa más baja. Así todas. Pero, de todas maneras, es una cuestión de... Lo ponen para que justamente no llegues al punto de tener que pagar. Claro. Directamente. Me estoy preparando un tecito. Un tecito. Un saludo muy especial para Kitty, que nos está escuchando. Y manda mensajes. ¿La Kitty? Kitty Quispe está... ¿Qué pasó con Kitty? A la diosa de Coqui, dice. ¿Está bien, Kitty? Sí, está perfecta. ¿Cuándo va a venir Kitty a un bloque acá con París? Porque trabaja tanto, viste, que va de acá para allá. Dice que a la tarde ella está en su local de la peluquería. ¿A dónde? Trabaja mucho. Está en Villa Libertador. ¿Todo el día? ¿Kitty es peluquera? Sí, enseña ella también a muchas chicas. Genia. Hace mucha ayuda social, es muy generosa con eso. Así que, bueno, la gente la quiere mucho. Así que un beso, Kitty. La gran compañera de la radio y de la tele también. Conmigo usted muere en las peluqueras, porque yo no me hago nada en el pelo. ¿No te hace nada? Pero no sabía que Kitty tenía su pelu. Mira, mucha gente de Mendoza por acá nos manda un beso de Mendoza. Chicos, estamos acá escuchando también desde General Bustos. Bien. Un beso grande. Nos dicen dónde están escuchando la radio, fotos. Acá nos manda, mirá, la foto de una gata con la perra también por acá. Ay, quiero que Kitty nos mande un audio. ¿Viste cómo habla? Es obvio. Es tan positiva. Ay, chicos, cuánto los quiero, mi amor. Hoy es viernes. Kitty, mandanos un audio al WhatsApp de la radio. Sí, obvio. En casa. Mira, mira. Ay, para que se me sacase el oído, querido. ¿Qué es esto? ¿Yo? Roberto. No, no, Roberto. Ah, vos lo tenés en otro auricular. ¿Qué haces sin mimes? Pará, pará. Dale, dale, dale. Lo escuché, escuchá. Por favor. 351-859-0858. Este lo va a estar. Me voy a tener que apretar. Sí. No pude, pare, pare. Metente. Diferente. ¿Cómo es remano esto? Ay, hijo. Pero hoy no me puse che. Hoy es viernes. Pero qué chetos de esos pibes. Diferente. Yo podía cantar. No. Nos van a echar. No, pero bueno. Ay, que le domingue. ¿Qué es eso? Hoy es viernes. Somos guasa. Los quiero, obvio. Me encanta el programa. Así que, pum, para arriba. Uno día a día, cuando ustedes me inviten, me voy a ir. Ah, justo, voy con mi invitada. No tengan problema. Los quiero, chingues. Obvio, li. Te quiero, mi amor. Te van a fermer con coqui. Fermer con coqui. Fermer, la, 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 la. Pero qué buena onda. Tan contagiosa. Ay, aparte la buena vibra, chicos. Necesitamos más gente con esa buena vibra. Y eso se levanta así. Nosotros le decimos, vos estás, vos, ficción esta. No, yo me levanto. Ah, mire, li. ¿Qué tomas, tío? Kitty, pasá la receta. Vas por la casa y, viste que, en general, vamos, me voy a incluir, vamos todos como con cara del raste amargado. Kitty, tomá. Claro. Bueno, tenemos que hacer el sorteo, chicos. Ay, sí, las patas. Pata, pata, pata. Sí, 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 vamos, 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 vamos. Sí, tenemos dos ganadores, dos posibles ganadores, sí. De dos patas para dos personas cada uno que se van a llevar estas patas exquisitas. Seguí la pata, que lo siguen en Instagram como arroba, seguí, guión bajo, la, guión bajo pata. Y tienen un montón de promociones y de productos que están buenísimos. Hoy mandaron pata. Sí. Le tengo que decir a los chicos de la pata que se comieron mi pata. ¿Cómo la recargó? Mami dijo que un poco quedó. Yo como. No, no puede ser. Yo comí por vos. Voy a hablar con la dirección. Batana. Hola, genios. ¿Cómo están ustedes? Bueno, tenemos acá... Ganadores. Un ganador, chicos. Nicolás es el nombre. Hola. Hola, le corto el olasoro, mi amor. Nico, Nico, Nico. La pata puede ser tuya. Hola, pulso. Nueve, cinco, dos. Tiene que ser hola, pulso. Hola, pulso. Te lo pido, please. Te lo pido, please. Te lo pido, por pulso. Parece que trabaja en una empresa de internet. Nico, hola, pulso. Nico, hola, pulso, tiene que decir usted. Ay, Dios mío. Dale, dale, dale. Hola, pulso. Salió entre tantos y tantos. Sería una lástima que no... Ah, se lo perdieron. Ay, Dios, bueno, corto. Sistema rechazo. Hola, pulso. Vamos a probar de nuevo para darle una oportunidad. Nueve, cinco, dos. Nicolás. 952. Es que se ríe. Hola, pulso. ¿Qué diría que decir? Hola, pulso. Eso. La hormiga. Bala. Hola, hola, hola. No confundas, querido. Nico, ¿por qué me haces eso, Nico? A otra cosa, mariposa. Otra cosa. Después no ven la nena atendida. Sí, claro. Vení a llorar al campo. Al llorar al campito. Muchos llamados. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dos patas para dos personas. Con los pancitos, con las salsitas, con todo el quilombo. Sí. Para dos ganadores que estén escuchando y que mencionen. Al atender el teléfono, hola, pulso. Tenemos a una señorita. A ver, señorita. Florencia. Vamos, Florencia. Florencia. Sí. La pata puede ser tucha. 065, tres últimos números del documento. Cumple con los requisitos. Cumple con los requisitos. No ha participado, no ha ganado en otra oportunidad. Eso es indefensable. Flor. Florencia. Te lo damos a Kitty, si no, eh. Hola, Florencia. Obviamente. Hola, 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 hola. ¿Qué es eso? ¿No? Flor. No voy a mirar más para allá. Hola, 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 hola. Flor. Hola, genio. ¿Cómo están? ¡No! En remix. Hablamos a Florencia, a ver. Hola, pulso. Atendé. Hola, pulso. Vamos, Florencia. No hay una risa. Están todos distraídos de arme. Atendé, querida. Voluntas. Florencia. Me puedo poner nerviosa. No puede ser. Me está jodiendo. No puede ser, ¿verdad? Me está jodiendo. ¡A pulso! ¡Sí! 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 ¡Hola, pulso, nico! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chiquito y lejano! ¡Hola, Flor! Soy la madre porque no quiere hablar la flor. ¡Por favor! Escuchamos hola pulso, chiquito y lejano, pero se ganaron la pata, mi amor. ¿Qué están haciendo? Nada. Estábamos tomando mate, esperando el sorteo. ¡Mira! ¡Por qué cumple los años! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, feliz cumple! ¡Ah, pero entonces van a tener con qué festejar! Sí, no teníamos un peso, así que... ¡Ay, ya de poco creeré para ustedes el premio! ¡Me encantó! ¡Bueno! ¿A qué se dedican, mi amor? ¡Muchas, muchas! Bueno, y la flor ahora nada. Bien. Y yo tampoco. ¡Ay, qué bien! ¿Cuántos años tiene Flor? La flor cumple 22. ¡Feliz cumple! ¡Flor, los dos patitos! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Bueno, entonces, nombre, apellido y tres últimas del documento de la ganadora. Flor... Flor Contrera. Sí. 065. Bien. ¡Perfecto! Bueno, feliz cumple para Flor y te vamos a mandar todos los datos para que te comuniques con seguir la pata y puedas coordinar la entrega de tu premiazo, ¿sí? Ahí te lo mandamos por el guapo. ¡Dale, buenísimo! ¡Que la disfruten! ¡Besos a Flor y a vos, mi amor! Muy bien. ¡Dale, gracias! ¡Bien! ¡Bien, lindo! ¡Qué buena onda! ¡Muy bien! ¡Feliz cumple y ganas un premio! No, y justo el anterior no atendió, mi amor. Sí. Pero no, pues, viste que cuando es... Tiene que ser. Bueno, vamos por otro. Como de ven, te tratan. ¿Vamos por otro ahora o...? Sí, vamos. O sea, que estamos con la energía, chicos. Vamos de cosa. A ver, a ver, a ver. Ay, esta música me da pánico. Entre todos los que pusieron pata al 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. ¡Vamos, me echaron a la mierda! Sí. Ahí viene Domínguez. Nos echa. ¡Vamos, me da durita! Cristian es el beneficiado. Vamos, Cristian. Sí, Cristian. 1-5-0. Tiene que decir hola pulso. Sí, sos vos, Cristian. Estás diciendo, pará, pará, 1-5-0, soy yo. Sí, sos vos, Cristian. Cristian. Atendé y decí hola pulso. 150. Cristian, Cristian, Cristian. A ver, Cristian. Hola pulso. Tiene la foto de un perro con él. A ver, atención, a ver si dice hola pulso, ¿no? Atención. Hola pulso, Cristian. Sí, sí. Vale, Cristian. Cristian, por favor. Hola pulso. No, pará, pará. Hola. Como una Cristian. Hola, genio. Pará, pará. ¿Os ponés nervioso? Pues se confunde. Quiero mi amor. No, no, no. Cristian. No, no, bueno. Para cuántas veces lo llamamos a Cristian. ¿Una bella? Una. ¿Esta es la segunda? Sí. Bueno, las dos veces. Chicos, bueno, fue al baño, a hacer pi. No sé. Esta es la primera, la Cristian. Esta es la primera. Vamos a la segunda y si no... Cristian, salí de la ducha. No sé dónde te fuiste, bajaste del auto. ¿Dónde estás? Cristian, 150. Ay, Cristian. Qué suspensos. Ya me veo que lo están llamando y no puedo. Podemos estar todos así. Cortame la musita. Pará. Acá dicen los otros, ya fue. Vamos. Vamos. A la una. Chicos. Cristian, a las dos. Cristian. Hola, chicos, ¿cómo estás? Se fue Cristian. Se fue Cristian. Ay, no. Vamos con otro. Pero seguro que al que le toca es porque le sirve, vamos. Al que le toca, le toca. A ver, a ver. Vamos. Y le escribieron chequeando si no se han ganado nada. Porque es una tarea noble esta, chicos. Si no se ganaron nada. Una pata flambeada. Les recuerdo que mañana, Luisito Bruno, empieza su programa con el ranking. Obvio. El ranking es on fire. Iba a decir on fire. Iba a decir on fire. Desde las 10 y hasta las 16. Eso. On fire. Y a las 16, arranca Toma Mate. ¿Sí? Hasta las 21 horas. Y los domingos de 13 a 19, ¿sí? O de la programación de pulso. Con la conducción de una chica que conozco que se llama Má Vilacoa. Sí. Muy bien. ¿Qué programas? Se está llenando la grilla de pulso. De 9 a 13, no es lo que parece que es un clásico de la pulso. Un servidor, chicos. ¿Qué viene mañana? A ver, ¿cómo sale? De Mian Díaz. Vamos. Chicos, Marcela 547. Vamos, Marcela. Tiene que estar atenta y decir hola pulso. Atención. Marcela, Marcela. Marcela. Marcela, hola pulso. Pata flambeada. Te seguí la pata. Hola, Pulso. ¿Cómo estamos? Rapidito, Marcela. No, vos dale, atendé, Marcela. Marcela, atendé. ¿Qué pasó hoy que no atiende nadie? Cariño, ¿cómo canté? Marcela. Mi amor. Es viernes, chicas. Estamos de joda. ¿Qué les pasa? ¿Dónde están todos? Hola, punzón. Vamos. Mi amor. ¿Por qué te demoraste tanto, Marcela? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Volviste de dónde? Ah, porque justo me estaba bañando. ¿Viste? Yo te dije que se van a la ducha, se van al baño y se dejan el teléfono. Mi amor, te ganaste una pata. Escuchame, ¿a qué te dedicas más? Sí. ¿A qué te dedicas? De nada, cuido a mis niños. Me parece muy bien. Bueno, a disfrutar en familia, entonces. La pata de... ¿Seguí la pata? Sí. Marcela, apellido... Sí, sí, hoy día. ¡Ay, qué ríos! Contrera. Contrera, tres últimos números de tu documento. Escucha. No sabe. Espera que se acuerde. 547. 547. Marte, te vamos a... Pará, pará. ¿Marce, vos sos la mamá de Flor? No. ¿No? La ganadora anterior es Contrera también. Me jode. Es muy loco. ¿Flor Contrera? ¿Qué es Contrera? No, pero no... No, pero no... No, pero no... Ah, es Contrera. ¿Contrera? Chicos, tengo miedo. Sí. Acá hay energías. La ganadora de recién era Contrera. Estamos salvando el banquete. Vos sos Contreras. Ay, chico. Es como psicólogo. Psicólogo. Escuchame, Marce, te vamos a poner en contacto con la gente de Seguí la Pata para que vos coordines cuando retiras tu patita. ¿Te parece? Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, buen pinde. Chao, mi amor. Chao, chao. Mira, bueno. Chicos. Marcela Contreras... ¿Qué está pasando? Yo le dije que hay que traer un gato a pulso. Y Flor Contreras, 0-65, las dos ganadoras, 2. No voy a llamar a Domínguez y decir que hay que traer un gato porque acá hay energías extrañas. Sí, y no me des la contra. ¡Contrera! ¿Qué te pasa? Chichitos, textos, pibes. Ah, chichitos. Dame la idea. Vamos, dale, dale, dale. Hoy es viernes. Sí. Cuénteme, vamos. Vamos. Cuéntelo, data. Data. Quiero todo, vamos. Todo, Pedro. Dale, dale, dale. Dale, chichitos, chichitos malvados. Vaya. Chino de M. Me cargaron el año. Vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Esto no tiene nada que ver. Chicas, nos estamos despidiendo. Vamos. Hoy es viernes y nos vamos a reencontrar el día lunes. Se viene un fin de semana con un clima hermoso, aunque tengamos que estar, bueno, medio guardaditos. A cuidar. Y a escuchar la radio porque hay muchos estrenos. Tenemos mañana a las 9 a.m. A Deñan Díaz con... Obviamente no es lo que parece con Guillermo Obama y Chica Vela. Clásico de los sábados a la mañana. Un estreno, un debut a las 13 horas. El señor Luis Bruno con el ranking on fire. On fire. Obviamente más caliente. Pará. A ver, muy despabilada. Y después otro estreno. Otro estreno. Si se viene la señorita Mami La Cobara con... Toma mate. Toma mate a las 16 horas. Muy bien. Gran programación. Así que, ¿qué programación? La de pulso. De lunes a domingo. De lunes a lunes. El domingo, Martín San Pedro en la mañana con Andá Pedir a San Pedro también. Otro éxito del fin de semana. Y a las 13, toma mate de nuevo hasta las 19. Toma mate. Pero ¿por qué no se hace una carpita acá en la radio? Querida gente, disfruten el fin de semana. Gracias, DJ Robert. Gracias, Demian Díaz. El bananone. Gracias, señorita Mami La Cobara. Ha sido un placer alegrarles la vida por un ratico. Nos vemos el lunes. Nos encontramos a las 14 con Fernet con Coqui. Está borracho. Está borracho.